¡Aquí están ya todos colocados! Vamos por su abrazo profesor y les voy a ir arruinando un poco los ejercicios y los ejercicios. Un aplauso para todos ellos. Buenas tardes a todos, papis y mamis, algunos de estos peques que voy a realizar la exhibición del cuento. Vamos a proceder a presentar los tres grupos que tenemos en actividad ahora mismo. El grupo de pequeñitos, el grupo de medianas y el grupo de mayores. Cada uno de ellos va a realizar una exhibición distinta. Serán muy breves y os confiamos en que os gusten. ¡Adiós! ¡Viene! ¡Se aportan en la clase para los representados! ¡En la clase de un millón! ¡Adiós! 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 51 52 15 16 18 21 22 23 23 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 No me lo puedo creer. No pasa nada. No. 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 No.